Amigos de Hot Sports, estamos con Otón Díaz Valenzuela, gerente general de los Diablos Rojos. Otón, un foro para hablar sobre la actual situación del deporte de alto rendimiento en la Ciudad de México. ¿Qué tan importante es este tema? Pues mira, para empezar, en la parte de amor al deporte, pues qué te puedo decir. Creo que yo me siento muy identificado con ello porque viví muchas carencias y sé que ahí es donde realmente hay que apoyar hoy por hoy. Es difícil en una situación económica como la que vive México, en especial la ciudad, pues el canalizar recursos al alto rendimiento a veces es muy cuestionado por diferentes sectores. Sin embargo, creo que es fundamental en un país en donde el número uno de los problemas que tenemos es el de la obesidad y con ello todas las enfermedades crónico-degenerativas. Un poco lo que necesitamos es precisamente el que podamos tener gente que sea en ejemplo a seguir y que esos ejemplos a seguir nos demuestren, nos ayuden a tener una cultura física que enriquezca la calidad de vida de los mexicanos y en especial de los habitantes de la Ciudad de México. En un muy rápido análisis, ¿qué pasó, Tom? ¿Por qué la Ciudad de México dejó de ser potencia? Hoy Nuevo León, Jalisco e inclusive un estado mucho más pequeño como Baja California, son las potencias en este país. ¿Qué pasó con la Ciudad de México? Yo creo que sí, una ciudad con tantos elementos como lo es la Ciudad de México hizo complejo el tema del deporte. ¿Por qué? Porque aquí hay, pues confluyen muchas fuerzas políticas, muchos temas que no son sencillos y que hay que resolverlos de manera prioritaria antes que los aspectos. Porque mucha gente, tú lo viste durante el COVID, ¿no? La gente venía a los servicios de salud de la Ciudad de México. Realmente la Ciudad de México dota de mucha infraestructura a diferentes causas y diferentes ámbitos. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí, como decía, pues es una cobija que no es muy grande y que a veces, pues por cobijar otro tipo de actividades que a veces, pues no podemos en ningún momento decir que no son importantes, pues han ido quitando recursos al deporte. Creo que también la descentralización que se hizo del deporte hacia las alcaldías y cuando se mandaron los recursos y en vez de que los tuviera el instituto, los tuvieron las alcaldías, pero al no ir etiquetados, pues realmente las alcaldías los utilizaban para lo que consideraban más importante en ese momento. No voy a decir si para bien o para mal. Finalmente así es como se perde el presupuesto de la Ciudad de México en el deporte y eso, pues ha traído muy serias consecuencias. También los temas de autogenerados que a veces no ayudan porque, bueno, es bien complejo el tema de que esos autogenerados puedan regresar al deporte porque, lo que te digo, ¿no? Finalmente esos autogenerados, pues son recursos que el propio alcalde define hacia dónde se van a canalizar y eso, pues a veces no nos deja muy bien parados. Y creo que también la falta de transparencia, ¿no? Creo que algo que nos ha faltado en el deporte es demostrar, pues, que ese recurso le llega al deportista y que realmente se va a utilizar de la mejor manera. Y creo que ahí es donde también mucha gente cuestiona el dinero al deporte, lo cual creo que es algo incorrecto porque al final del día estamos sacrificando una actividad y a gente que, pues, ni la debe ni la teme, ¿no? ¿Y qué hay que hacer urgentemente para poderle dar un poco la vuelta a esto? Sabemos que lleva muchos años, pero ¿para poderle dar un poco la vuelta a esto? Pues mira, yo creo que los recursos son fundamentales, ¿no? Y hoy un poco de lo que ya hablé es ese fondo para el apoyo de atletas de alto rendimiento, que creo que es una forma en la que se puede empezar a generar recursos de la industria privada hacia el instituto, porque estoy claro que, pues, el presupuesto no va a ser mayor en la Ciudad de México, o muy poco, y eso, pues, dificulta, pues, porque ¿qué atiendes? El metro, las vías de comunicación, o sea, hay tantas necesidades que hacen difícil, ¿no? Entonces, con este fideicomiso, con el apoyo, pues, de la jefa de gobierno, con el apoyo, pues, de los propios legisladores, el poder tener donativos, ya ves también, pues, las que trae a 100 en la ley del impuesto sobre la renta, ya también estableció la forma para poder hacerse llegar de recursos. Entonces, yo creo que lo único que tienen es aquí, pues, un reto importante, Javier Hidalgo, para poder hacer que eso suceda, ¿no? Porque las herramientas legales están ahí establecidas y ahora, pues, lo que hay que hacer es trabajo. Finalmente, sé que andas corriendo. Dos temas pegaditos, pero tienen que ver con el manejo del deporte de alto rendimiento en este momento por parte de la conada. ¿Qué tan enterada estás del tema de las chicas de fútbol americano que no pudieron participar en el campeonato mundial y que ha generado todo un boom de opiniones? Y el tema Paula Longoria. ¿Qué opinas de ambos temas? Que parece ser están muy mezclados con la situación que se vive hoy con Conade. Mira, yo te voy a ser sincero. Realmente, tú lo sabes. O sea, me dediqué muchos años al alto rendimiento. Hoy, mi ámbito de competencia ha cambiado hacia el béisbol. Yo te puedo decir que a veces es complejo, pero también es una realidad que, pues, bueno, hay reglas de operación en Conade y a raíz de eso, pues, si de alguna manera, yo no conozco el caso, pero si no se les dio el apoyo, a lo mejor porque la federación no tenía la posibilidad de recibir los recursos. No lo que se no a tiempo. Este, no lo sé. O sea, pueden ser 20 razones, pero yo sí lo que creo es que debieron haber ido y que era muy importante que tuviéramos representación ahí. Y ahora en adelante, pues, yo creo que hay que seguir trabajando muy fuerte, ¿no? Porque cada día los recursos son menos, las necesidades son más. Lo que hacen otros países es invertir mucho más cada vez. Oye, y el tema Paula Longoria también se habla de normatividad, ¿no? De hay que cumplir las reglas, ¿no? Algo que las federaciones se han resistido a hacer, ¿no? Eso es importante. Yo creo que eso no lo podemos detallar nunca. O sea, el cumplir las reglas y la transparencia y todo eso creo que es algo que debemos trabajar todos en el deporte para que... ¿Es un buen mensaje? Porque sí, Paula Longoria, nadie puede negar que es un estelar, pero también es un buen mensaje decir aquí no importa el tamaño del atleta, la federación debe cumplir, ¿no? Yo creo que sí, mira, yo creo que ahí hay diversos temas. El tema es a veces complejo porque los mismos deportistas a veces eran los que recibían los recursos y pues el que se quedaba complicado era la parte de la federación. Hay que revisar uno por uno para ver cuál es la situación y en función de eso pues dar una opinión más precisa. O sea, te soy honesto, pues yo desde el 2015 estoy muy desencanchado de esa parte. Lo tuyo de lo profesional ahora, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que es otro y no quisiera yo decir algo que me vaya a ser una barbaridad, ¿no? Oye, ya, final, la última. Diablos Rojos barre su serie ante el Águila. Así es. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo sentiste ese resultado? Pues mira, estamos muy contentos. Don Alfredo está ahí en Veracruz. Realmente los muchachos muy comprometidos. Pues ahorita estamos esperando rival. Yo creo que pues entre Puebla y Yucatán vamos a saber con quién nos vamos a enfrentar. Y te puedo decir pues que la realidad es que tenemos que ganar a cualquiera para poder llegar primero a la Serie del Rey siendo campeones de zona. Y pues en la Serie del Rey enfrentarnos a la zona norte que creo que es equipos muy fuertes y es donde de alguna manera pues habrá que realmente demostrar, ¿no? Creo que el equipo está muy bien. Creo que estamos sufriendo un poquito en la parte del picheo que ha sido algo que ha sucedido toda la temporada con todos los equipos. Y lo que hay que buscar es pues que esos pitchers puedan estar lo más cercano al 100 y dar ese esfuerzo extra para poder obtener los resultados que buscamos. Sin duda Diablos salió como favorito en esta Serie ante Veracruz, pero barrida nadie se esperaba prácticamente. Entonces, ¿eso motiva? Claro, sí, mira. Y la verdad es que también lo que buscábamos era tener días para que se recuperaran nuestros jugadores. Tenemos pues gente que, tú sabes, una temporada de jugar de martes a domingo es, yo digo que es para, de verdad, ver las máquinas, ¿no? Si verlo es, se cansa uno. Ahora estar jugando pues es imposible prácticamente, ¿no? Entonces, creo que nos viene bien y vamos a trabajar fuerte para enfrentar al que nos toque, ¿no? O sea, la verdad es que Yucatán nos ha eliminado los últimos dos años, pero creemos que este es un año en el que hay que demostrar pues la realidad y el nivel que tiene Diablos rojos. Hay que despedir a Cantú con título, ¿no? Así es. Y dárselo a Don Alfredo, ¿no? Que la verdad de tanto nos ayuda. Muchas gracias, Otan. Gracias a ti, amigo.